Otro fármaco de este grupo tenemos al misacodilo. El misacodilo es una sustancia que se administra en forma de tabletas con capa entérica. Hay que indicar a las personas que tienen que demutirlas y no masticarlas. Y también se administra en forma de supositorios. El compuesto debe hidrolizarse en el intestino para activarse. Y los efectos empiezan más o menos entre las 6 a 8 horas cuando se administra por vía oral. O mucho más rápido, entre 30 a 60 minutos cuando se administra por vía rectal. La absorción se absorbe más o menos el 5%. Y luego se elimina por la orina conjugado, un ácido bucuronio. Y el resto por las heces. La eficacia de este compuesto es bastante variable de una persona a otra. Y por eso es que la persona a veces tiene que evaluar la respuesta y ir aumentando poco a poco la dosis. Su uso no debe exceder 10 días. Todos estos tipos de laxantes que son irritantes van a provocar daño de la mucosa. También se recomienda no ingerirlos con leche ni tampoco con antiácidos hasta una hora de la ingestión. Evitar tomar leche. Después de una hora ya se puede tomar leche o un antiácido si eso fuera necesario. Se utiliza el bisacodilo o bisacodil para limpieza del colon con soluciones de polipidilín glicol para exploración colónica. Que es un uso también de los agentes que van a provocar evacuación. Tenemos los laxantes antraquinónicos. Tenemos los laxantes antraquinónicos. Estos laxantes van a provocar entonces unas reacciones adversas que van a dar lugar a alteraciones de los electronitos. Esto se da porque los macrófagos a ese nivel aparecen pigmentados y pueden provocar, eso sí, como reacción adversa, un colon catártico. Es decir, un colon ya permanentemente dilatado con pérdida de la mucosa, de las neuronas y el peso mientero. No se utiliza, no se recomienda tampoco su uso prolongado. Y por último tenemos dentro de este grupo el aceite de ricino. El aceite de ricino llamado también aceite de castor que proviene de la semilla de la planta denominada ricinos comunes. Esta planta contiene, estas semillas de esta planta contienen una proteína tóxica y triglicéridos de ácido ricinoleico, que es el aceite realmente. El aceite administrado va a actuar en el intestino delgado. El triglicérido se hidroliza por parte de las lipasas hasta ácido ricinoleico, que viene a ser el principio activo. Y esto va a aumentar la secreción de agua y electrolitos, acelerando el tránsito intestinal. Más o menos, o aproximadamente, 3 a 4 mililitros de este aceite de ricino tiene un efecto laxante. Si se quiere un efecto purgante, un poco más drástico, habrá que administrar 3 o 4 veces más. No se aconseja la administración crónica tampoco, porque también provoca lesiones morcológicas. Entonces, sobre todo es para limpieza colónica para determinadas situaciones, entre ellas para hacer evaluaciones radiográficas. Las indicaciones clínicas de los laxantes, se utilizan los laxantes antes de los procedimientos quirúrgicos, biográficos o endoscópicos, para obtener una mejor visibilidad o para facilitar el procedimiento que se va a hacer. Se utilizan también para mantener las heces blandas en personas que tienen trastornos anorrectales y que son dolorosos. Por ejemplo, cuando hay problemas a nivel de las hemorroidales y en el síndrome del intestino irritable. Para mantener facilidad de evacuación en pacientes hipertensos, como ya habíamos señalado, en pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio. Otro uso es en terapia antiharmíntica. En la terapia antiharmíntica puede ser necesario administrarlo antes y después del fármaco antiharmíntico o antes o después. Depende de cómo se necesite. Si se necesita una limpieza del intestino, entonces hay que administrarlo antes. Si se necesita limpieza, pero también se necesita luego evacuar los parásitos que están en el intestino, entonces hay que administrarlo también después. Depende de la situación. Y también se puede utilizar, aunque no es muy común, se puede utilizar la remoción para remoción de tóxicos. Así como se utilizan los heméticos para eliminar la parte o la cantidad de sustancias que todavía no pasó al intestino. Pero cuando ya pasó al intestino, se puede utilizar para provocar remoción de tóxicos. Y finalmente en este grupo tenemos a los cocinéticos. La actividad de la neurona motora primaria para recordar a nivel del pleso mientérico es regulada tanto por la cetircolina que tiene una acción facilitadora como también por el sistema no adrenérgico, no colinérgico y la dopamina que también tiene acciones inhibidoras. La dopamina tiene efectos entonces inhibidor sobre la motilidad gastrointestinal. Va a reducir la presión del esfínter esofágico inferior, inhibiendo la liberación de la cetircolina en las neuronas motoras mientérico. Entonces la dopamina pues tiene una, en muchos sitios tiene acción inhibidora sobre la actividad de la cetircolina, como lo es inclusive a nivel de la vía industrial. Por lo tanto entonces los antagonistas de la dopamina ejercen efectos procinéticos bloqueando el receptor dopaminérgico, en este caso el receptor D2. En el caso de la serotonina, a nivel del pleso mientérico, los efectos son mediados, las serotoninas son mediados por los receptores 5-HT3 que tienen efectos inhibitorios y los 5-HT4 que más bien tienen efectos excitatorios. Entonces va a depender de cómo actúa el fármaco, si viviendo o estimulando uno o los dos receptores para conocer prácticamente la respuesta. Básicamente los procinéticos, como les decía, están ubicados aquí también por su acción diseñente, pero básicamente estos fármacos son utilizados para aumentar el tono del epíter gastroesofágico, para aumentar la motilidad y el tránsito intestinal en forma coordinada, sin que se produzcan excesos, aumentar la acción de la cetilcolina, la unión músculo-nervio y conservar la coordinación de los segmentos intestinales para una adecuada propulsión. Esto es en términos generales lo que hacen los procinéticos. Dentro de los fármacos tenemos a la dopamidona, la metofroframida y la cisafrida. Esta última se usa poco, sobre todo hay que evitarlo en pacientes que tengan problemas cardiovasculares. En el caso de la doperidona, vamos a ver primero las fármacos idénticas, los fármacos, esta es un derivado de la butilofenona con una biodifonibilidad relativamente pobre, solo de 13 a 17%, pero sí se une extensamente a las proteínas pragmáticas, más o menos el 90%, no pasa fácilmente a través de la barrera hematocefárica, excepto en los niños, en los niños sí puede pasar fácilmente, no atraviesa la placenta y la leche materna. Y finalmente se va a entretar en mayor proporción por vía fecal. La metofroframida es un derivado del ácido aminoácido enzoico, rápidamente se va a absorber y se va a sulfatar, es decir, también un metabolismo de segunda fase se va a sulfatar y también se va a glucuronidad a nivel hepático. Se distribuye en todos los tejidos, atraviesa bastante bien la barrera hematocefárica, eso ya es una diferencia con la otra, y también puede cruzar la placenta. Se excreta por la orina, tiene una semivida de 4 a 6 horas y una duración de efecto aproximadamente de 2 horas. Entonces hay diferencias farmacocinéticas que creamos. Ahora, cómo actúan, ya lo hemos dicho en parte, estos fármacos, en el caso de la domperidona, va a bloquear los receptores de 2, principalmente a nivel periférico, porque se no atraviesa fácilmente la barrera hematocefárica, presenta un efecto gastrocinético, aumentando el tono del filtro gastroesofágico inferior. Es un antiemético de acción central, quiere decir que también se utiliza para evitar los vómitos a nivel central, y disminuye también la actividad de la zona quimio-receptora gatillo disparadora. En cuanto a las reacciones adversas de la domperidona, pueden recordarles ustedes cuando se bloquean los receptores de 2, pueden aparecer, bueno, aparte de exatemas cutáneos, que pueden ser reacciones de hipersensibilidad, puede aparecer severa de boca, diarrea, ginecomastia, la lactorrea, etc., por el bloqueo de dopaminergico en algunas zonas del sistema nervioso central y proliférico. En cuanto a las interacciones, los antiácidos van a disminuir la absorción del ador peridona. En cuanto a la metoclopramida, que es bastante utilizada también en la clínica, el mecanismo de acción, podríamos decir que es doble. El mecanismo de acción se da a través de la facilitación de la acción de la cetircolina, las neuronas midentéricas, en forma inglesa. Van a provocar inicialmente una activación del receptor 5-HT4, lo cual acabamos de decir que estimula las neuronas excitatorias, y va a inhibir el receptor 5-HT3, provocando una inhibición de las neuronas inhibitorias. Entonces, cuando nosotros inhibimos la inhibición, lo que tenemos es también una excitación. Además, el fármaco va a bloquear el receptor. Entonces, el mecanismo de acción a través del ciclo y lo que se termina es el intiregue. Y bloquea también el receptor de 2 a nivel central y periférico. En este caso, atraviesa la barrera hematoesifalca. Tiene esta actividad procinética que posee, se debe a un aumento del tono del esfínter esofántico inferior, estimula las concentraciones del antro y del intestino delgado, ¿no?, con la finalidad de tener menos cantidades en la parte superior del estómago. Es también un antinaucioso y un antielérico. Se utiliza para ello. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos, se presenta somnolencia, irritabilidad, reacciones extrapiramidales con distonías, reversibles, cuando sobre todo se registra por mi intravenosa. En la clínica se utiliza bastante la metoprogramida, pero por vía parenteral y entregar a la mi intravenosa, puede provocar, entre las reacciones adversas, puede provocar síntomas parkinsonianos, con una disinencia tardía en adultos, jóvenes y niños, la lactorrea, que es propio del bloqueo dopaminérgico, y alteraciones de la defacación, en este caso puede llevar al otro extremo y provocar diarrea. Los usos clínicos de ambas sustancias se utilizan en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde van a aliviar principalmente los síntomas, como coadyuvante de los inhibidores de la bomba de protones o de los anti-H2, que son los agentes que van a actuar a nivel de las ides gástricas. Otros usos, en caso de gastroparesia, alteraciones de vaciamiento ástrico y hipopersistente, en algunas personas. Y naturalmente también en náuseas y broncas. Ahora, muy brevemente, vamos a ver los fármacos antiemétricos, porque muchas veces ya hemos visto en el estudio de los fármacos cuáles serían las propiedades antiemétricas, entre ellas lo han visto ustedes también en el caso. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de las histaminas, los antihistamínicos, etc. Las náuseas y los vómitos pueden ser efectos adversos de muchos fármacos, y por lo tanto es importante también tener muchas veces a la mano fármacos antiemétricos, sobre todo cuando los pacientes están siendo sometidos a tratamientos cuyos fármacos lo producen, entre ellos los agentes antineoplasicos. Los vómitos sabemos también, hemos señalado que aparecen en la cinetosis, también las mujeres gestantes en el primer trimestre del embarazo, también aparecen náuseas y vómitos, en muchas otras enfermedades e infecciones bacterianas aparecen en estas situaciones. La regulación neurológica en el trompo encefálico, en el caso del vómito, se da a través del centro del vómito y de la zona quimio y de la receptora gatina. Se ha identificado con el centro del vómito una elevada proporción de receptores M1, H1, neurocinina y receptores 5H3. Y esto ha servido también para descubrir la actividad antiemétrica que podrían tener los que se opongan a las acciones de estos compuestos. Los principales neurotransmisores involucrados son la ceticolina, la histamina, la 5-hidrosa de vitamina, la dopamina, la sustancia P, las encefalinas, los endocannabinoides. Y acá tenemos un cuadrito que nos representa a todos una variedad de fármacos antiemétricos en diferentes tipos de receptores. Tenemos los antagonistas H1, la sinaricina, la sinclicina, la prometacina, la disfetidramina, la metricina. Muchos de los antihistamínicos sabemos que tienen un efecto anticolinérgico con su estructura química parecida a la trupina. En el caso de la mitricina, la metricina la tiene en menor proporción. Son eficaces en náuseas y vómitos de distinto origen. En el caso de la prometacina, se puede utilizar en embarazo y también se utiliza en cinetosis espacial y dentro de su rango están mareo y sedación. Tenemos en segundo lugar los antagonistas eucarínicos. Tenemos entre ellos la escopolamina, la misma matrofina. Principalmente se utiliza la escopolamina en profilaxis y tratamiento de la cinetosis. Se utiliza o se puede utilizar por vía oral, pero también por vía transdérmica aplicada en el pabellón, atrás del pabellón ovicular. Y dentro de sus reacciones adversas también puede presentar sequedad de boca, pero en el caso de la escopolamina tiene poco efecto sedante comparado con la atropina. Los antagonistas del cinetosis y de vitamina en la actualidad y muchos son bastante efectivos. Tenemos como representantes el OTA-Centrón y el Granicentrón que son utilizados especialmente en vómitos posoperatorios en aquellos pacientes que también están siendo sometidos a la radioterapia o a una quimioterapia antinomplástica. Dentro de los RANS se presentan trastornos digestivos que no son tan frecuentes. En cuanto a los antagonistas de la dopamina, también ya habíamos mencionado cuando vimos antipsicóticos su actividad en el sistema nervioso central y fuera de él o mejor dicho su actividad dependiente de psicosis y no en psicosis. En cuanto a estos fármacos tenemos a la clorpromacina, a la tribuoclacina que son útiles en el tratamiento de vómitos y náuseas, vómitos graves asociados con radioterapia, citotóxicos o opioides. Se administra por vía oral, por vía intravenosa y en forma también de supositorio. Las reacciones adversas medicamentosas que se presentan son la sedación, hipotensión arterial y síntomas extrapiramidales. Es un claro si hay un bloqueo de resaltado carinérgico a diferentes niveles puede presentar síntomas extrapiramidales. Disinesias en este caso tenemos a la metoglopramida y a la domperidona que son más específicos utilizados para ello. Pero en general cualquier antagonista dopaminérgico lo puede producir. Tenemos los antagonistas de la neurocinina, la neurocinina, el aprepitán y el fosa aprepitán. Estos van a actuar en la fase tardía de la hemesis por provocada hemesis provocada por citotóxicos sobre todo. Su utilización es en combinación con los anti-5-HT3 y también con combinación con los porticoides. Dentro de su rap presenta fatiga, mareo, etc. tenemos también a la nabilona que es un canabinoide presenta como rams somnolencia, mareos, sequedad de boca, alteraciones del estado de ánimo, hipotensión postural. Generalmente la de sapitazona se utiliza como agente para aliviar los vómitos producidos por los agentes citotóxicos, es decir, por los anti-neoplásticos. Y generalmente las dexanatazona se usan combinada con la fenotiazina y el contácido. Bien, con esto terminamos.